SANGUCHE 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 Muchas gracias PeeWink Ya con nosotros ¿Cómo le va? Gracias por acercarte un mediodía a FM La Tribu Tal vez nos podes contar algo ¿Qué es Huacala? ¿Por qué se formó? ¿Cómo fue? Huacala nació del rock Muchos amigos, muchos barrios muchas provincias a través de toda Argentina que se fueron encontrando en Buenos Aires en La Plata y se armó el colectivo de rock y muchas bandas que se unieron para grabar todos en un mismo sello tocar en las mismas fiestas y todo lo que todo lo que invita el rock es todo tipo de arte Te escuchamos, dale Te voy a pedir una canción más Bueno, vamos un poco más movidito Te quiero en forma de estructura edificio de cordura pero estás preso en el desierto en el desierto y tus templos no tienen cimiento yo quiero saber yo quiero saber yo quiero entender lo que hiciste ayer yo quiero saber yo quiero saber yo quiero saber yo quiero entender yo quiero entender lo que hiciste ayer yo quiero saber ¿Por qué cambiaste de forma? 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 ¡Muchas! 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 Gracias.